El Deportivo de la Coruña Fueron para el Español Esta es la ocasión de Lucas Vázquez enviando la pelota al travesaño En el minuto 11 ya del primer periodo El mejor del partido probablemente para el Español Mientras que en la segunda el guarnameta Fabricio evitó la victoria de los hombres de Sergio González Coloto se incorporaba al ataque también en esta acción Para rematar de chilena Espectacular el ex precisamente del Deportivo de la Coruña Un Español sin Sergio García pero con mucho punch arriba Sobre todo en segunda línea Con hombres como Paco Montañés que también puso a prueba al guarnameta Fabricio Que ya en el primer periodo Protagonizó intervenciones de mucho nivel Como este balón que acaba sacándole al ex del Zaragoza El Español intenso en el dominio Rozando en muchas ocasiones el 65% de posesión Colgando balones y teniendo segundas oportunidades como esta En la que el balón Con demasiada rosca Enganchado con el empeine Por parte de Lucas Vázquez Acaba rechazado De nuevo por Fabricio Poquitas llegadas por parte del Deportivo de la Coruña Y de hecho hay que ir al segundo periodo Para encontrar esta falta Ejecutada por Medunjanin Un once por cierto el del Deport Exactamente calcado al de la última victoria Ante el Valencia por 3 a 0 en Riazor No hizo ningún cambio Víctor El Español que intentó marcar en el segundo periodo Si cabe con más ahínco Aquí reclamó Stuani un posible penalti La cesión de Insua Terriblemente mala Y ahí lo aprovecha para pegarle con el empeine Stuani que luego reclamó el penalti de Fabricio Empujando desde las bandas El Español colgando balones Y rematando de nuevo el Uruguayo Para intentar sorprender al guardameta Fabricio Todo esto En los primeros compases del segundo periodo De hecho era el 14 de la segunda mitad Más tarde se incorporó al partido Felipe Caicedo Con más artillería arriba El Español también Buscó el gol Otro disparo de lejos Esta vez de Lucas Vázquez Minuto 15 El ex del Real Madrid Castilla Poniendo a prueba otra vez a Fabricio Por tierra, mar y aire Lo intentó el conjunto españolista Paco Montañés Intentando el centro sobre Juanfran Y aquí vean la que tiene Lucas Vázquez La tercera gran oportunidad Del 17 del Español Control con el pecho Deja botar y se le acaba yendo muy arriba La pelota El asedio españolista fue Una constante en el segundo tiempo Aquí el que remata Es Felipe Caicedo Y luego la segunda opción Es para Paco Montañés Oportunidad muy clara de gol también Minuto 25 El centro Desde la derecha de Javi López El capitán En el partido En ausencia de Sergio García Lucas Vázquez Poniéndola en el área Y otra vez sacando el balón Por encima del larguero Fabricio Impresionante El remate de cabeza Y el público Del Powerade Stadium Que no se podía creer Que su equipo no consiguiera Marcar el gol Que le daría la victoria Al final Punto de oro Para el Deportivo de La Coruña En su visita al Powerade Stadium Al final Español 0 Deportivo 0 No Boозмado Lo 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 Gracias.